Una vez más, gracias por estar con nosotros y acompañarnos aquí. Bienvenido alcalde de Molina, gracias por acompañarnos. Es cuando se viste alcalde, yo me preocupo. De alcalde, porque Lili dice que con esta chaqueta que yo tengo, parezco el alcalde de West Palm Beach. El alcalde de... O de Palm Beach, no de West Palm Beach. Vengan acá. Hoy, cuando llego aquí, empezamos a hablar... Vas a hablar de la falta de... De una de las noticias que vamos a tener. Vas a hablar de la falta de respeto, ¿o no? De lo de Kim Kardashian. Yes. Ante Carlos, ¿cómo? Ah, gracias. Aguita, dale. Aguita, vamos a poner la de Raúl aquí. Eso, eso, hasta el fondo. Raúl. Bien. Gracias, el agua con limón. Falta de respeto, tú dices de quién, del esposo. Claro, Raúl. Él no puede decir eso públicamente, pero lo dijo. Dijo que Kim Kardashian es muy bonita cuando la miran de una manera u otra. Pero, ¿qué fue lo que dijo tú que eres mujer, tú lo puedes decir mejor que yo? Raúl, que en la intimidad es aburrido. Sí, aburrida. No sé si es que se queda dormido. Y que en momentos de intimidad tuvieron cero sandunga. Pero... Bueno, no dijo sandunga. Eso me lo esperaría yo de Kim Kardashian. ¿Por qué? Porque, Lili, la mujer vive para estar en las redes sociales. Está todo el tiempo viendo cómo pasa para las fotos, haciendo las fotos perfectas para usir este cuerpo espectacular. Cuando llega a la intimidad, está tan aburrida, tan que... Sí, Raúl, pero el hombre tiene entonces que poner sandunga y decir, oye, no sé. No, porque tiene que estarse tomando selfies. Ahora, la mayoría de las veces que yo veo a mi esposa está en el teléfono. Ok. Digo, Mili, ¿qué estás haciendo? Bueno, estaba viendo el Instagram. Mili, espérate, tú fuiste siete años a la universidad. Para tú estar bien, no es que repitió la universidad varias veces. No tiene nada que ver. Pero tú crees que tú fuiste a la universidad por siete años para tú estar viendo el Instagram de la gente. Ok, pero antes de las redes sociales esto pasaba también, Raúl. Y tiene que ver con la química que tiene uno con la persona. ¿Tú crees? A lo mejor hay que decir ahora, oye, me casé con ella, me encantó y todo, pero por años me di cuenta que no teníamos química en la intimidad. Eso puede pasar. No, pero hay gente que se ve que son aburridas. Hay gente que se ve que son aburridas. Pero bueno. Él debe ser un animal, ¿verdad? Aquí, mira, Raúl, y la gente también dice que tú debes ser un animal. Bueno, hace años atrás. ¡Gracias! ¡Gracias!